Buenas tardes, soy la doctora Ana María González, profesora titular de morfología de plantas vasculares. Estamos en la Facultad de Ciencias Agrarias en Corrientes. Hoy vamos a empezar la unidad 3 del programa, cuyo tema es adaptaciones del corno. En la clase anterior vimos aquellas plantas que debían adaptarse a provisionar el agua y a la temperatura, es decir, plantas mesófitas. A continuación veremos cómo las plantas se adaptan a ambientes muy secos, siendo las serófitas o aquellas plantas que deben modificar su estructura para vivir en el agua o un ambiente casi saturado de ellas, es decir, hidrófitas e higrófitas. Veamos las serófitas, es decir, estas plantas, el principal factor al que se modifican sus órganos y sus estructuras es la falta de agua. Una de las primeras que les voy a presentar tal vez sea una planta conocida porque vive en nuestros ambientes. Es un algarrobo. Esta es una planta freatófita. ¿Qué quiere decir esto? Que su sistema radicular es muy amplio, muy invasivo y puede desarrollarse buscando el lugar donde está el agua, es decir, puede llegar a las napas freáticas, de ahí el nombre de freatófitas. Otras plantas típicamente adaptadas a ambientes secos lo que hacen es modificar sus hojas tratando de disminuir el volumen y el área expuesta al ambiente, cosa de evitar la pérdida de agua por evaporación y transporación. Aquí tenemos un ejemplo en esta gimnosperma que es el pino paraná o araucaria araucana. Aquí las hojas se reducen a la mínima expresión e inclusive desarrollan extremos en forma de espinas o aguijones de manera de también evitar la herbivoría. Son plantas denominadas esclerófilas. Otras tienen, además de la reducción de hojas, estas se caen la mayor parte del tiempo, es decir, son plantas de hojas deciduas. Un ejemplo de estas son las acacias. En este caso la hoja ha perdido prácticamente toda su lámina foliar y en este caso el órgano que puede desarrollar la fotosíntesis es un pesíolo ensanchado denominado filodio, que es esta porción que vemos aquí de estas hojas de la acacia. El término cladodio también es asociado al de filodio. El filodio era el pesíolo desarrollado, en cambio el cladodio es un tallo desarrollado de manera de ser caronoso y suculento. El cladodio es típico de la familia de las cactáceas, conocidas localmente como tunas. Aquí el tallo se hace carnoso y reserva agua dentro de un tejido especializado para ello. Además, este cladodio está adaptado por una modificación a hacer la fotosíntesis, siendo verde, porque las hojas en estas plantas están transformadas en espinas, por lo cual de esta manera reducen el área de pérdida de humedad. Fíjense la cantidad de adaptaciones que tenemos en estas plantas, tanto reducción de hojas a transformación en espinas como formación de tallos suculentos y fotosintéticos. Estas plantas suculentas desarrollan un tejido que se llama parénquima acuífero. Es un grupo de células que además de tener gran cantidad de agua, tienen musílago, una sustancia que evita que el agua se pierda por evaporación. Otras suculentas, como los aloe y muchas monocotiledonias, no tienen un tallo carnoso, sino las hojas son carnosas y con este mismo tipo de parénquima acuífero. Además, en estas plantas es común el color azulado de la superficie o inclusive una capa blanca representada por la cera de la epidermis. Esta sustancia evita la pérdida de agua por evaporación. Estas plantas suculentas de hojas carnosas son también denominadas plantas grasas. Veamos ahora cómo es la modificación de las hojas en espinas o aguijones. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos estructuras? En realidad su función es la misma, es decir, reducción del área foliar y protección de las escasas hojas contra los herbívoros. La diferencia es que las espinas son estructuras que tienen un tejido vascular, por lo cual es muy difícil de arrancarla, en tanto que los aguijones con un simple movimiento lateral son eliminados de la planta y esto se debe a que no tienen una conexión vascular con el tallo donde se encuentran. Ejemplos de plantas con aguijones son ceiba especiosa, nuestro conocido palo borracho. Aquí también tienen funciones medicinales estos los aguijones. Las espinas. Ahora, ¿cuál puede ser su origen? Es decir, recordemos que en un tallo yo tengo el nudo, es el lugar donde se inserta la hoja y en la axila de la cual siempre hay una yema. Esta yema va a desarrollar un nuevo tallo en forma de ramas. Entonces, si la espina está en el lugar de la hoja y todavía puedo ver la yema o la rama que está forme, las espinas son de origen foliar. Por el contrario, si es la yema la que en lugar de dar un tallo forma una espina, en este caso reciben el nombre de espinas caulinares. Aquí vemos ejemplos de espinas caulinares en Gledizia triacantos o también inclusive espinas caulinares en el citrus. El ejemplo de las espinas foliares se encuentran en los cactus. También puede haber estípulas que se transformen en espinas, como en algunas plantas de las familias de las leguminosas. Aquí vemos la típica posición de las estípulas, en este caso transformadas en estas agresivas espinas. Veamos ahora las siguientes adaptaciones. Plantas que crecen en ambientes inundados o muy húmedos, es decir, plantas hidrófitas. Hablamos de hidrófitas, aquellas plantas totalmente acuáticas, sumergidas o flotantes, tanto en agua dulce como salada. En cambio, usamos el término hidrófito con G para aquellas que viven en ambientes permanentemente húmedos, es decir, por ejemplo, un ambiente de una selva lluviosa. De acuerdo a dónde estén las raíces, los tallos y las hojas, tenemos distintos tipos de hidrófitas y cada una de ellas tiene distintas adaptaciones. Empecemos por las anfibias o palustres. Tienen sus raíces en el suelo, pero la parte basal de la planta está siempre inundada. Aquí el problema es la disponibilidad de oxígeno y de dióxido de carbono. En el segundo grupo, las arraigadas con hojas flotantes tienen el mismo problema de las anteriores, pero aquí no necesitan tantos tejidos de sostén, ya que las hojas se encuentran por fuera del agua. Luego tenemos las plantas totalmente sumergidas. Estas, igual ya sean arraigadas o libres, su inconveniente es la disponibilidad de luz. Y finalmente tengo las plantas libres de hojas flotantes. Obviamente estas plantas están asociadas ya sea a un río, a un estero, a una laguna, inclusive al borde del mar. Veamos algunos ejemplos locales de las plantas de nuestros esteros de Liberá. Uno de los más típicos ejemplos de una planta anfibia o palustre es la totora. Sus raíces están en el agua, pero sus hojas están totalmente emergidas. Otra que tiene esta misma característica es la Sagitaria Montevidencis. Aquí las hojas y las flores son flotantes, es decir, se encuentran por fuera del agua. Una arraigada con hojas emergentes muy conocida es Ludigia. Esta planta tiene una característica, puede llegar a ser malezas, por ejemplo, en el cultivo de arroz. Pero aquí la característica es que sus rizomas tienen dos tipos de raíces. Raíces típicamente adventicias y raíces que tienen un geotropismo negativo, es decir, crecen hacia arriba y se llaman neumatóforos. Estas raíces están modificadas para tomar los gases del ambiente. Otras plantas que tienen arraigados sus raíces, pero la hoja está flotando, son las ninfeas. Esta es una característica muy particular. La hoja flota, así que la cara inferior o el embés está totalmente en contacto con el agua y la cara superior no está en contacto con el mismo. Curiosamente estas plantas tienen una gran cantidad de cera que repelen el agua, así que la superficie puede estar básicamente seca la que está en contacto con el aire. Una planta de esta característica muy espectacular es nuestro irupé, Victoria Cruciano, con un tremendo desarrollo de sus hojas que inclusive puede soportar a este niño arriba. ¿Cómo flotan estas plantas? Esto se realiza a través de un tejido especial que se llama erénquima. Aquí estamos viendo estas hojas peltadas con el pecillono inserto en el medio y si se corta transversalmente el pecillono, se puede ver estas grandes cámaras de aire, donde la planta acumula el aire y así puede flotar. ¿Qué pasa con las plantas que son acuáticas totalmente sumergidas? Como cabomba o helodea. Estas plantas forman praderas totalmente sumergidas y sólo sus flores son emergentes para permitir la polinización y esto deriva en la formación de frutos y semillas. ¿Estas plantas qué modificaciones tienen? Tienen inclusive epidermis, que es un tejido que cubre a toda la planta, que realiza fotosíntesis, lo cual no es lo normal. Otra característica es que prácticamente no tienen tejidos de sostén porque es el agua la que las mantiene estables. Y la tercera característica es que normalmente sus hojas son muy divididas. Pueden ser palmati o pinati sectadas porque una hoja entera sería muy fácil de romper con el movimiento del agua. Sin embargo, esta hoja tan fraccionada es difícil de que se rompa. Aquí tenemos otra planta acuática flotante libre conocida como repollito de agua. Se llama pistia estratiotes. Esta planta tiene una parte aérea con sus hojas y las raíces están sumergidas. Si se hace un corte transversal de sus hojas también se ven este tejido aerenquimático lleno de espacios intercelulares. Otra acuática flotante libre es el camalote. Recordemos que esta planta tenía dos tipos de hojas, ¿sí? Tenía heterofilia. Aquí el órgano flotante en realidad es el pesiolo de la hoja. Mirando este pesiolo en corte se puede ver las cámaras de aire que le permite flotar. Otra, interesantísima, es salvinia biloba. Esta pequeña planta, sus hojas tienen apenas un centímetro de tamaño. Están cubiertas de pelos hidrofóbicos. Cada pelo es capaz de retener burbujas de aire y de esta manera es prácticamente imposible que se hunda. Y finalmente quiero mostrarles una hidrófita flotante libre. Esta es la planta más pequeña del planeta cuyas flores son las que están en el libro Guinness por su escaso tamaño. Esta planta tiene una asociación simbiótica con una cianobacteria que le permite fijar el nitrógeno que necesita para completar su desarrollo. Ahora veamos para terminar las higrófitas. A diferencia de todas las anteriores, estas viven en un ambiente muy húmedo que puede estar saturado de humedad, sin embargo no se encuentran totalmente en el agua. ¿Cuáles son las adaptaciones que tienen estas plantas? Típicas de las selvas húmedas tienen un mecanismo para excretar hacia afuera el exceso de agua. Este fenómeno de excreción de agua líquida se llama gutación y está regulado por estructuras que se llaman hidátodos, que veremos más adelante en esta materia. Así llegamos al final de esta teoría. Repasemos un minuto lo que vimos, analizamos cómo las plantas se adaptan y qué modificaciones tienen para vivir en ambientes donde el agua es el factor limitante, ya sea por su escasez y las plantas reciben el nombre de serófita, ya sea por su abundancia y la planta vive un ambiente muy húmedo como la higrófita o vive en un ambiente totalmente saturado y así tenemos las plantas hidrófitas. Soy Ana María González y recuerden que toda la información desarrollada de estas clases las encuentran en los hipertextos de botánica morfológica. Aquí tienen el enlace a sus sitios web y también mi correo por cualquier consulta. Hasta el próximo video.